Ya saben que yo no tengo mucha relación con las redes sociales, pero sé lo que es un influencer. Creo que hay muchos influencers en España con una visibilidad muy grande que pueden ayudar a controlar la epidemia. Creo que hay mucha gente en España que a lo mejor no con tanto peso o con tanta visibilidad como algunos de esos influencers, pero que sí que tienen una población que les sigue, que ve sus fotos, que ve sus imágenes, que pueden ayudar a que las medidas de prevención y control se implementen correctamente.